y sin más preámbulos entonces vamos a iniciar con nuestra primer charla que está titulada la mastitis impacto económico y sanitario en la lechería caprina de la mastitis sobre todo en la parte de bovinos se ha hablado mucho y sabemos ya mucho del tema de buenas prácticas en la en el manejo de la ordeña que es yo creo que una de las herramientas principales para evitar la propagación de la mastitis en nuestros rebaños y también pues que es algo que se ha adaptado en los atos ganaderos en bovinos y que ha funcionado bien entonces pues como eso ya se ha comentado bastante y hay muy amplia información de este tema en redes en youtube hay varios libros documentos de hecho les podemos compartir también dentro de las memorias parte de esto nos vamos a enfocar hoy en la parte económica diagnóstica en conocer un poquito más de la patología en entender un poco más acerca de las diferencias que tienen las cabras porque si bien pues la mastitis y mucho de lo que aplicamos para el control de mastitis manejo de mastitis en cabras lo hemos tomado de la ganadería bovina si hay muchas cosas que no son iguales y pues debemos conocerlas y entenderlas muy bien no mi nombre pues como ya saben ustedes o la mayoría de ustedes es mónica andrea carlos ferrán yo soy la ceo y fundadora de ircus que es la empresa organizadora de este evento nuevamente pues agradecemos a agrocais en agradecemos también es mal ruminar technologies al criadero curumuy de perú por ser parte de las entidades de apoyo de este evento también soy asesora en producción caprina de agrocais en que pues como les acabo de comentar es una de las empresas que nos estuvieron apoyando en la realización de este evento y soy representante de colombia en la asociación internacional de cabras o en la international goat association la iga que los invito también a ingresar ahí hay bastante información gratuita también que pueden descargar netamente el tema caprino también hay cositas de ovinos pero la mayoría es caprino y vamos a ver pues el contenido de la charla vamos a empezar con una introducción para conocer un poco más a la glándula mamaria de la cabra vamos a hablar también de qué es exactamente la mastitis y conocer cuál es la diferencia entre esas dos presentaciones que normalmente tenemos que es la mastitis clínica y subclínica las causas infecciosas de mastitis en caprinos aquí tampoco vamos a hablar de las causas traumáticas pues de pronto ahorita al final charlamos un poquito de eso pero nos vamos a enfocar en esas causas infecciosas que son las que pues más nos interesa prevenir en el tema sanitario porque tiene pues digamos con unas unos requisitos un poco más delicados y especiales a la hora del manejo y unas consecuencias más graves cuando el animal adquiere alguna de estas infecciones no vamos a hablar también de las principales vamos a ver qué tipo de agentes infecciosos hay para que los conozcamos y los podamos identificar vamos a hablar también de las tres pruebas diagnósticas como principales en el tema y sobre todo de la prueba que tenemos en campo para detectar mastitis y cómo es ese tema de su interpretación en caprinos y vamos a hablar también de los desafíos económicos en la lechería caprina y algunas conclusiones del tema listo entonces vamos a empezar conociendo un poco a la glándula de los caprinos y es una glándula sudor y que fue modificada sí y se convierte pues en la glándula mamaria que conocemos pues en la cabra y en la vaca y en la oveja y en el búfalo está formada básicamente por dos tipos de tejido tiene un tejido que se llama el tejido del parénchima o el tejido y el tejido o el tejido glandular perdón y el estroma sí son como los dos tejidos generales que tiene el estroma está representado por un sistema de túbulos que van ramificados que terminan en unas extremidades abultadas en forma de alvéolos de bolitas como de uvas y esos son los que van a terminar formando el parénchimo sí así pues técnicamente eso sería como los dos tejidos que tiene esa glándula algo muy similar es la glándula suprana solo que pues en vez de leche produce sudor si nuestros caprinos tienen ubicada su glándula mamaria en la parte inguinal de su cuerpo sí y tienen un canal por cada uno de los pezones que tienen ellos ellas las cabras a diferencia de las vacas no tienen cuartos por eso no podemos hablar de que la cabra se nos enfermó de un cuarto tiene mastitis en un cuarto sino que tienen medios pues porque nada más tienen dos glándulas mamarias sí al igual que la oveja pues el sistema es el mismo también está ubicado en guinalmente de pronto pues porque nos han comentado también que algunos interesados en el tema vino entonces pues también las ovejas de leche bueno y las ovejas normalmente así no sean de leche pues también tienen su glándula mamaria ubicada de forma inguinal y tienen un canal por cada uno de los pezones así como estamos viendo ahí en la imagen vamos a poner aquí el láser listo hay un solo canal por cada peso hay otras especies como por ejemplo los bovinos y los bufalinos que también tienen la glándula mamaria ubicada en la parte inguinal pero entonces ya tienen cuatro glándulas entonces por eso hablamos de los cuartos sí que le dio mastitis en el cuarto superior derecho en el posterior bueno ya entonces en cualquiera de esos cuartos puede haber mastitis sí y al igual que en ovinos y en caprinos hay un canal por pezón los porcinos sí los porcinos tienen ubicada su glándula mamaria desde la parte torácica por la pasa por la parte abdominal y termina en la parte inguinal pues prácticamente tiene ubicada su glándula mamaria en todo el vientre pues digámoslo de esa manera y ya no tienen un solo canal por eso no tiene una cisterna tan grande no vemos un pezón lleno como de pronto lo vemos en la vaca en la cabra sí sino que ya tienen dos o tres canales por pezón sí y tenemos por ejemplo a los simios a los elefantes a los humanos que ya nosotras las mujeres por ejemplo pues no tenemos la glándula mamaria ubicada de forma inguinal sino que la tenemos en la o en la parte torácica no y ya no tenemos un canal o dos o tres sino que podemos tener de ocho a diez canales que transportan la leche por cada uno de los pezones entonces es importante empezar desde aquí no o sea anatómicamente las cabras pues tienen diferencia respecto a las vacas a los cerdos a los humanos y pues por eso hay que tener en cuenta pues esos aspectos que hacen diferente esa glándula de forma general esto sí en todas las especies pues la glándula tiene una estructura de soporte que está principalmente por el ligamento suspensorio medio y por los ligamentos suspensorios laterales tenemos el sistema secretor de la leche que vamos a enfocarnos pues para esta charla mucho en estos dos primeros que son los alvéolos que son las células alveolares y medioepiteliales que vamos a ver después y el epitelio de los conductillos si esos son los sistemas que secretan leche son células epiteliales que tienen la capacidad de secretar leche está el sistema colector de la leche que ya son los lóbulos y lobulillos los conductos mamarios la cisterna de la glándula la cisterna del pezón el esfínter superior del pezón la roseta de frustenberg el esfínter del pezón y el conducto galactóforo y tenemos pues en la parte ya anatómica otros aspectos bien importantes como la irrigación y la inervación entonces como cualquier otra parte del organismo del animal tiene arterias tiene venas y tiene unos nervios ahí están los nombres que pues como les comenté no vamos a entrar a profundizar en eso ahora entonces respecto a la parte de sostén hay un ligamento suspensorio medio que cuando nosotros vemos desde la parte posterior desde el rabo del animal nosotros podemos ver a la glándula así y vemos que se hace como una línea una división entre las dos glándulas o como diríamos coloquialmente entre las dos tetas sí entre las dos glándulas mamarias entre las dos tetas entonces esa línea que se ve esa división que se ve en algunas de las cabras es ese ligamento suspensorio medio y ese es el ligamento que más fuerza tiene y que más agarre le da a la glándula sí ese ligamento se pega a la pelvis del animal a la pelvis de la cabra entonces este es el ligamento él viene y agarra a la ubre esto es como si hubiéramos partido la ubre anterior por toda la mitad si lo hubiéramos cortado de esta manera y ahora abrimos cada una de las mitades y la vemos en su interior y este ligamento agarra la ubre de esta manera y se pega arriba con la pelvis del animal con el hueso del animal y entonces agarra cada glándula porque cada una de las tetas es una glándula diferente y la 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 fija al cuerpo del animal listo cuando tenemos un ligamento suspensorio bien puesto bien adecuado pues son esas cabras que vemos con una glándula mamaria bonita bien acomodada de pronto me voy a devolver acá un momento y vemos el ejemplo de esta cabra que vemos que tiene la ure bien pegadita al cuerpo sí respecto a otras cabras que le vemos la ures de pronto colgando y casi arrastrando con el suelo entonces esta cabra que está en esta foto podríamos decir que es el ligamento que es el que agarra con más fuerza la ure es bien fuerte está bien adherido a todo el tejido de la ure y se pega bien a la pelvis eso que se sé que acabamos de ver hace un momento ahí en los en las gráficas listo también hay otros ligamentos laterales que ellos ya vienen es por la parte como externa de la glándula mamaria entonces ellos ya agarran la parte acá más externa de la glándula ya no se meten así en medio como el ligamento suspensorio y van fijando a la ure también a pues a la pelvis pero ya ellos no son tan fuertes no son como el soporte principal sin embargo si no están y no están bien posicionados y no soportan a la glándula bien pues también la glándula con el paso de las lactancias va a empezar a escurrirse 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 y eso es lo que nos va a ir causando más problemas con la glándula mamaria si entre más cerca esté la glándula mamaria del suelo pues más cerca está de muchos patógenos de las heces de los animales y ahí es donde vamos teniendo más probabilidades también de que la glándula mamaria se infecte con patógenos perdón que hay en el entorno lo otro anatómicamente importante que pues es bueno que conozcamos es la parte excretora de la glándula mamaria entonces básicamente pues si esta es la teta la glándula mamaria del animal una de las glándulas mamarias del animal este es la cisterna del pezón este es el conducto acá de entrada del pezón acá hay un esfínter que se cierra y que ayuda a que no pasen los microorganismos allá una de las barreras físicas de defensa que tiene la urea aquí el pezón también tiene un esfínter sólo que ese pezón después de que ordeñamos el animal puede tardar hasta media hora en cerrarse entonces después del ordeño media hora después del ordeño es cuando más riesgo tenemos de que el animal si va a un lugar contaminado sucio es decir nuestra sala de pos ordeño si está contaminada y sucia y el animal vaya pues vamos a tener mayor probabilidad o mayor incidencia de que se infecte nuestra cabra si arriba está la cisterna de la glándula y más arriba entre todo este tejido muscular están estos ramilletes como de uvas como si fueran fruticas y esos son los alvéolos mamarios si estos alvéolos están formados por unas células que secretan leche y a esas células las rodea este músculo que ese músculo es que es el que logra digamos así como que exprimir a las células para que la leche se expulse aquí a la luz alúmena este hueco que tiene cada uno de esos de esas frutillas de esas uvas y pueda pasar a los conductos luego el conducto pase a la cisterna luego la cisterna de la glándula pase a la cisterna del pezón y luego la podamos ordeñar esa leche si las células epiteliales alveolares son las que en la gestación se diferencian como células secretoras de la leche es decir mientras la cabra está preñada hay un proceso que pues no lo vamos a profundizar acá porque no es el objetivo de la charla hay un proceso de lactogénesis sí y de galactopoyesis que eso básicamente se resume en poder preparar a la glándula mamaria para que empiece ese proceso de secreción de leche sí y parte de ese proceso es que estas células que normalmente son células epiteliales o sea que son piel digámoslo de esa forma se estimulan y hagan unos cambios aprendan digámoslo así como absorber ciertos nutrientes aprendan a sintetizar ciertas cosas y empiecen a secretar leche este proceso sucede durante la gestación por eso algo también muy importante que hablamos mucho en temas de producción de leche es que la leche no la producimos o no alimentamos al animal para producir leche cuando está dando leche sino desde antes esta preparación viene desde mucho antes sí y hay otras células que como decía son estas que son las mío epiteliales que son pequeñas fibras musculares que rodean a cada bolita de estas y a través de un estímulo de una hormona que se llama oxitocina hacen que se exprima esa bolita y que la leche que está dentro de las células salga a la luz y pase por los conductos y se vaya pues acumulando en la ure sí ese es básicamente el proceso está este estímulo de oxitocina es más o menos importante dependiendo de la especie que ya también lo vamos a ver ahorita un poco más sí pero es más o menos importante dependiendo de la especie cuando hablamos y vemos de pronto ordeños de vacas o de búfalos sobre todo de búfalos vemos que siempre es muy importante que el bucerro en el caso de los bufalinos o que el ternero la ternera en caso de los bovinos a veces esté presente para poder empezar a ordeñar o sea que el animal mame estimule a la vaca o que estimule a la búfala para que empiece a salir leche y poder empezar a ordeñar lo dejan mamar un momento para que se haga el estímulo y luego tenemos alrededor de 4 a 6 minutos que dura el estímulo de producción de oxitocina para sacar la leche sí y qué es lo que pasa con este tipo de especies pues que tienen diferente tipo de almacenamiento de leche respecto a la cabra por ejemplo y ya lo vamos a ver creo que aquí lo tengo especificado visto bueno aquí está justamente aquí está el sistema excretor pues de la glándula mamaria basándonos en esto de que les acaba que les acaba de decir tiene unas diferencias de acuerdo a las especies como les venía comentando ahorita lo de la búfala y la vaca la búfala y la vaca guardan la mayor parte de su leche acá arriba en el lóbulo o los lobulillos que tiene la glándula mamaria es decir cada bolita de esas está bien llena de leche y más o menos en bovinos en vacas del 70 al 80 por ciento de la leche está aquí arriba en los lóbulos sí es decir es importantísimo y fundamental que se dé el estímulo para producir la oxitocina que va a estimular los músculos y va a permitir que la leche que está guardada en cada una de esas bolitas pase a los conductos y pueda pasar a la cisterna del pezón y que podamos ordeñar sí en los bufalinos más o menos el 90 al 95 por ciento de la leche está guardada aquí arriba siento es igual si no tengo el estímulo allá adentro de la oxitocina que hace que esos músculos que están en los lóbulos se contraigan y salga la leche esa leche se va a quedar ahí adentro sí que de hecho pues también un mal proceso de ordeña en ese sentido que no hay un animal que se estimule bien y que esa leche se queda allá adentro pues causa generalmente en estas especies muchos problemas de mastitis sí pero en caprinos la mayor parte de la leche está ya aquí entre la cisterna del pezón y la cisterna de la glándula más o menos el 70 al 80 por ciento de la leche ya está lista para ordeñar aquí arriba en las bolitas queda guardado apenas entre un 20 y un 30 por ciento si el resto ya está aquí por eso es que cuando ordeñamos cabras no necesitamos poner el cabrito al lado simplemente pasamos a la cabra y ordeñamos y listo y la leche está ahí ahí vemos la glándula bien inflamada bien grande bien llena de leche algunos animales incluso les llegan a uno goteando leche a veces cuando son de muy altas producciones y ahí está la leche ya disponible para que la podamos utilizar en bufalinos y en bovinos a veces vemos y se logra notar el efecto cuando son animales de alta producción a veces podemos llegar a ver cómo se apenas se da el estímulo como que se agranda un poco el tamaño de la ure como que se va poniendo más más grande la ure un poquito más grande la ure porque se empieza a llenar de leche si empieza a bajar la leche es como dicen normalmente aquí pues el productor en ovinos es más o menos 50 por ciento aquí entre la cisterna de la glándula y cisterna del pezón y el otro 50 por ciento entre el óvulo y el óvulo de un 50 a un 70 pueden estar aquí en la cisterna de la glándula sí pero el animal que pues más disponible nos tiene la leche definitivamente es la cabra listo esa es una de las primeras diferencias así en la parte anatómica aquí está pues ya diferenciado en la cisterna de la glándula en la cisterna del pezón está el 70 al 80 por ciento en el tejido lobular del 30 al 20 por ciento por eso necesitamos el cabrito al lado entonces aquí vemos también parte de cómo se hace ese proceso de producción de leche allá en esos alvéolos en esos racimitos que hay allá adentro y es que cada uno de estos racimos está irrigado tiene capilares venosos capilares arteriales que inyectan nutrientes extraen digamos así que metabolitos ya que quedaron de la producción de leche y esto es lo que también nos permite que haya una buena producción de leche ese buen flujo de sangre finalmente pues ahorita en el cuadro de anatomía y fisiología ya vieron que eran los nombres ahí de las venas y las arterias principales pero éstas llegan así como vemos aquí atrás y se ramifican y al ramificarse llegan a cada uno de estos alvéolos a través de vasitos muy pequeños de capilares que nutren a cada célula y permiten que pues a través de los nutrientes que vienen en las arterias se forme la leche por eso es que la nutrición también cuando ya el animal está lactando es tan importante y el buen consumo de agua también porque necesitamos que pase mucha mucha sangre a través de estos alvéolos para que se vaya formando leche y más leche y más leche y más leche listo más o menos y así grosso modo es esta parte anatómica y un poco esta parte de fisiológica de la producción de la leche ahora la glándula mamaria de nuestros caprinos de nuestras cabras pues tiene unas fases de desarrollo y un desarrollo embrionario un desarrollo pre puberal que es antes de la pubertad un desarrollo post puberal que es después de la puerta un desarrollo gestacional y un desarrollo en la lactancia en cada uno de estos momentos hay desarrollo de cierta parte del tejido en estas fases el desarrollo embrionario el desarrollo pre puberal y post puberal las fases de crecimiento son isométricas es decir el crecimiento desarrollo se da igual al resto de los tejidos corporales va creciendo poco a poco así como va creciendo el tamaño de la cabra vemos que poco a poco crece pues la urea sin embargo hay otras fases como la pubertad el momento en el que se da la pubertad que empieza ese desarrollo hormonal de la cabra el desarrollo gestacional y el desarrollo en la lactancia son fases alométricas qué quiere decir eso que el crecimiento y el desarrollo de esa glándula mamaria se da una tasa más rápida que el resto de los tejidos del cuerpo sí entonces son momentos en donde si no estamos también de hecho generando un buen sistema de nutrición y alimentación la urea no se va a desarrollar bien y esto lo menciono tanto por el defecto como por el exceso de alimento por ejemplo en la pubertad hay estudios que han demostrado que cuando sobre alimentamos a las cabras si ya al ganado lechero en general se forman depósitos de grasa donde después en la gestación o en la lactancia se debe formar más tejido mamario sí entonces se forma grasa que le quita espacio a la glándula mamaria y esto pues obviamente es indeseable entonces tanto el defecto de nutrientes como el exceso nos pueden causar problemas de una forma muy sencilla digámoslo así podemos ver que el desarrollo de esta glándula mamaria se da de esta manera en la parte prepuberal antes de la pubertad sí hay unas estructuras que se empiezan a formar que estas son pues como la parte más externa de la glándula el pezón la cisterna del pezón la cisterna de la glándula todos estos y las sí prácticamente está ahí la cisterna de la glándula se forman hasta la hasta la parte prepuber antes de la pubertad en la pubertad se empiezan a desarrollar los conductos el tejido conectivo digámoslo así de esa glándula mamaria y en la parte ya en su primer gestación es cuando se empiezan a desarrollar los alvéolos o esta parte glandular ya la la secretora de leche de la glándula mamaria visto de otra forma sí en menor edad antes de la pubertad pues hay muy poco desarrollo de conductos tenemos pues desarrolladas las cisternas de la glándula mamaria antes de la gestación se desarrollan un poco los conductos pero todavía no hay tejido secretor que son los alvéolos y durante la preñez miren como hay un cambio de un gran desarrollo de ese sistema lóbulo alveolar que es el que finalmente va a producir leche la medida que va pasando la edad pues así también va creciendo el tejido interno de esa ure que nosotros estamos viendo ahí por fuera en el animal sí y es muy importante por eso pues tener un muy buen manejo en todas estas fases también aquí vemos pues parte también de la explicación de cómo también a través de cada parto nos va aumentando el tejido secretor por eso es que también hablamos de que más o menos hacia el tercer parto está como ya el desarrollo casi completo de ese tejido secretor y es cuando tenemos como a nuestra cabra en ese momento cúspide de producciones cuando llega como a su a su límite de tejido secretor o su límite de desarrollo de la ure sí entonces pues en la parte prenatal se desarrolla el estroma se desarrolla antes de la pubertad también parte del estroma después de la pubertad empieza a desarrollarse ya el tejido conductor primera gestación hasta el final de la gestación como vemos acá es que se empieza a generar la mayor parte del tejido secretor y a medida que se va dando la lactancia vemos cómo se sigue formando parte de ese tejido secretor sin embargo terminando la lactancia si cuando esto pues acá dice de invierno porque esto es una gráfica tomada de un lugar estacional pero digamos que esto sería nuestro periodo seco en el tiempo en que nuestra cabra descansa si estaríamos teniendo ya una baja nuevamente tanto de ese tejido conductor como ese tejido conector sin embargo pues digamos que se baja como la tasa de producción de todas esas células pero ya quedó un entrenamiento ya el tejido se distendió sí ya 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 hay una memoria de este proceso si en una segunda gestación una segunda lactancia la elasticidad del tejido la preparación del tejido es mucho mejor y pues vemos cómo ese tejido secretor pues nos aumenta significativamente y a medida que pasen así los partos también es como vamos notando cuando esos ligamentos no están bien puestos los ligamentos que les comentaba ahora que sostienen a la urea y nos ayudan también a que la urea esté muy sana aquí no vamos a profundizar en ese tema de selección porque nuevamente pues no es el enfoque pero parte de los de los mecanismos de prevención de las mastitis y de los problemas en la glándula mamaria también están enfocados a una muy buena selección de la conformación de esa urea si tenemos una urea mal conformada que no se sostiene bien que se está arrastrando que el animal está golpeando al caminar es una urea que va a tener más tendencia a tener mastitis y a medida que tenga más partos como la urea se puede ir haciendo más grande y más productora pues vamos a tener algún proceso desagradable indeseado con la urea muy seguramente mastitis pérdidas de los medios de la urea y todo este tipo de problemas listo este proceso es muy importante este proceso que hay entre parto y parto porque el animal necesita descansar si de hecho así como hay una involución uterina también hay una involución que entre comillas se haría como en este tejido mamario pues es un descanso más que nada para reponerse nutricionalmente para reponer el tejido y para preparar esa urea nuevamente para un segundo parto y una segunda producción pero más o menos esto es y dentro del proceso de gestación es cuando se da lo que les estaba comentando de la lactogénesis que es el inicio de la secreción de leche y la galactopoyesis que ya es una vez se inicia la secreción de leche que esto es gracias a un montón de hormonas que se activan en ese momento previo al parto pues hay que mantener esa producción de leche sí y eso también se da gracias a otro montón de hormonas que se activan que pues no vamos a hablar aquí de ese tema visto pero más o menos esto es ya pasando esta parte improductoria pues vamos a hablar de la mastitis que es la mastitis puntualmente es la inflamación de las glándulas mamarias o de la urea completa si puede ser una glándula puede ser la otra porque tenemos aquí nuestras cabritas dos o puede ser de toda la urea visto es un proceso que cuando es clínico pues genera dolor y estrés a las hembras lactantes ocasiona la disminución de la producción y la calidad de la leche también cambiando su sabor aumentando la carga bacteriana normal y pues afectando definitivamente nuestro bolsillo se puede iniciar de dos formas como les había comentado con un trauma fuerte o con el ingreso de microorganismos patógenos si no vamos a profundizar aquí en el tema de los traumas sino que vamos a hablar un poco más de la parte infecciosa y esto sucede pues desde la parte externa o el ambiente y lo adquiere el animal hablando de los microorganismos o le sucede al animal externamente y empieza a afectar pues el tejido interno de la urea todo eso que acabamos de ver ahora es una de las enfermedades que más pérdidas económicas genera los productores y lo peor de todo es que muchas de estas pérdidas pues ni siquiera son perceptibles no porque no se puedan identificar sino más bien porque los productores y nosotros también como asesores no generamos mecanismos para cuantificar o seguir al detalle este tipo de cuerdidas ya lo vamos a ir hablando dentro de la charla tiene un importante efecto en la disminución de la producción y el incremento de los costos en los insumos ya que nos referimos con el incremento de costos de los insumos pues que haya mastitis nos hace necesitar el uso de tratamientos si es una mastitis clínica el descarte a veces de animales yo creo que quienes aquí están y han tenido cabras muy seguramente pues si no ha sido no han sido ustedes habrá sido alguien cercano que también tenga cabras han tenido que ver animales que hay que descartar porque se les dañó o toda la ubre o parte de la ubre si la eliminación de leche pues los animales que tienen mastitis no nos están dando leche que podamos consumir ni que pueda consumir el cabrito ni que pueda consumir nadie entonces es leche que se está perdiendo si además de eso si estoy haciendo tratamientos ayer hablábamos pues en el tema puntual de desparasitantes pero también sucede con los antibióticos que de hecho pues a nivel mundial la organización mundial de la salud tiene muy vigilado el uso de antibióticos porque se han creado resistencias a muchas cosas pero si estoy dando antibióticos pues esa leche también la debo descartar no la puedo utilizar si entonces nuevamente entramos pues a perder un recurso que ustedes como productores saben que tiene un valor bien importante en la mayoría de nuestros países y que ese valor pues de cada litro cuando se me está enfermando una cabra de mastitis y con recurrencia pues está generando bastantes pérdidas al paso de los días de ese proceso inflamatorio o sea desde que inicia hasta que van pasando los días se van dañando los tejidos y se dan va dando lugar a la formación de fibrosis edema inflamatorio atrofia del tejido mamario y abscesos o gran o gangrena en casos más graves sí y qué es lo que pasa hagan de cuenta que eso es lo mismo cuando nos cortamos nos rastamos nos lastimamos la piel hemos dicho hace un momento que la glándula mamaria pues está conformada de tejido epitelial que se entrena para producir leche en algún momento de la gestación si hay algo que lesione la piel cuando nos cortamos y eso nuestra piel sana cicatriza cierto pero cuando vemos esa cicatriz definitivamente ese tejido se ve muy diferente al resto del tejido de la piel es decir ese tejido que está ahí no es necesariamente piel es una capa de tejido con conectivo una capa de otro tipo de tejido que me tapó la lesión para que no vaya a entrar alguna gente infeccioso por ahí pero que no es piel y lo mismo pasa internamente cuando se da este proceso inflamatorio que se empieza a dañar el tejido de la glándula mamaria se empiezan a generar la formación de cicatrices básicamente así en un lenguaje muy muy relax sería eso se empiezan a formar cicatrices y esas cicatrices pues ya no producen leche y yo creo que quienes han tenido problemas de mastitis pues han dado cuenta que sus animales que han tenido mastitis graves duraderas que han generado generado esos endurecimientos esas atrofias de tejido mamario pues han tenido disminución en la producción de leche de esos animales etapa terminal de la enfermedad finaliza con la pérdida parcial o total de la urea es decir si no hacemos nada se puede perder parte de la urea o toda la urea inclusive pues con esto prácticamente perdemos el animal si tenemos producción lechera si existen dos tipos de mastitis como les había comentado hay una mastitis que es clínica una mastitis que es subclínica la mastitis clínica pues es de lujo porque pues la puedo ver si digamos que no es agradable ver un animal con mastitis porque realmente sin hay dependiendo digámoslo así que de la etiología hay mastitis muy complicadas de tratar pero la ventaja que tenemos es que logro identificar que el animal tiene un problema es clínica presenta normalidades visibles detectables en la urea o en la glándula mamaria los signos más frecuentes de esta mastitis clínica son la formación de nódulos que por eso también es muy importante que en nuestro bueno hablar con nuestros ordeñadores me ha pasado en las asesorías que hay granjas donde el productor o el administrador de la de la granja del aprisco no habla con su ordeñador el ordeñador vaya a su trabajo y se va hay ordeñadores que tampoco son muy comunicativos y de repente ha sentido una cabra un animal con una bolita así si esa bolita la tiene hace semanas ahí le dicen a un niño como que por qué no me dijo antes hay que estar preguntando eso no hay que esperar a que nos estén diciendo que hay una bolita que se le ve esto que se le ve aquello porque a veces la gente está en su rollo el ordeñador llega a hacer su trabajo limpia hace todo su proceso y a veces como es algo tan mecánico estará por allá pensando en mil cosas y puede que ni siquiera está haciendo el proceso realmente de forma consciente sino ya como en piloto automático como cuando uno ya aprende a manejar y ya sabe manejar y pues maneja sin ponerse a pensar que estoy metiendo primera estoy metiendo el cambio de segunda de tercera bueno en fin tal cual pasa pues con este proceso ya se mecaniza o sea estarlo haciendo tan repetitivamente se mecaniza y de repente ya no estoy pues como con el tema de revisar que si el animal tiene esto que si tiene aquello sino que simplemente hago todo mi protocolo y listo entonces es muy importante la observación y el tacto la palpación de los animales y tener muy buena comunicación con nuestros ordeñadores o con la persona que esté ordeñando los animales para que exista esa retroalimentación de qué novedades hay o qué novedades están detectando en el momento de la ordeña porque pues él ese ordeñador es la persona que tiene ahí ahí la glándula mamaria la puede tocar cuando la está limpiando la está tocando sabe de hecho muchas veces ellos saben cómo es la leche cómo es el producto que sale de cada animal y pues logran identificar cuando el animal está sintiendo molestias y todo esto no porque diariamente están teniendo ese contacto también hay cambios en la apariencia de la leche de esas cuando no se ven problemas tan disientes de pronto como los que están en esta foto en la ubre si hay cambios que se pueden detectar en la leche y eso también lo ve nuestro ordeñador cuando hace el despunte por eso es que también es tan importante ese despunte en nuestra en nuestro protocolo de ordeño pues al hacer su despunte en el recipiente que casi siempre pues se utiliza un recipiente oscuro se logra ver que la leche está saliendo con flóculos con coágulos con descamaciones con material purulento con secreciones descoloridas incluso a veces con sangre sí entonces hay cambios que ya pues nuestro ordenador dice no esta leche está saliendo como rosado está saliendo más amarilla está saliendo de este color o se despesa o si le están saliendo coágulos ahí ya hay un signo visible y ya sería una mastitis clínica ya estoy viendo que algo está pasando la mastitis subclínica por su parte ya es la inflamación que no se detecta clínicamente este tipo de mastitis ya son las que producen más pérdidas económicas todavía porque porque pues como yo no veo que la cabra esté incómoda no veo anormalidades en la leche pues son animales que entran al proceso ordeña entonces son las leches que cuando vamos a procesar hacer un queso hacer un seguro hacer algún procesamiento pues no nos sirven se nos cortan se nos dañan en el proceso o peor aún pues si la voy a almacenar no me dura nada almacenada tiene mal sabor se daña muy rápido sí entonces pues se producen pérdidas económicas si yo vendo esa leche y alguien la lleva y se le daña súper rápido pues empiezan a dejarnos de comprar perdemos clientes en fin vienen un sinfín de problemas económicos ahí detrás de eso puede persistir entre lactaciones entonces puede haber un animal que constantemente esté teniendo unas mastitis subclínicas si yo no estoy haciendo ningún proceso de control en mi sistema lechero pues yo no me estoy dando cuenta simplemente en cada una de las lactancias ese animal sigue teniendo una mastitis solo que pues yo no veo síntomas de mastitis y su única manifestación clara que podríamos detectar es el descenso de la producción y aquí es donde viene el tema de por qué pues a veces no detectamos que hay mastitis pues uno no estamos haciendo pruebas de ningún tipo sí y lo otro pues tampoco estamos haciendo ningún tipo de registro entonces yo no sé si mi cabra producía más y producía menos si la lactancia pasada me produjo más o me produjo menos y la curva va igual va mejorando si es acorde a lo que pues les acabo de mostrar ahorita en las curvas de la lactancia que pues la primera lactancia es más baja respecto a la segunda y la tercera lactancia donde la producción puede aumentar entonces ahí puede ser que mi cabra haya adquirido algún problema tenga una mastitis o un proceso de mastitis que haya adquirido en esa primera lactancia pero si yo no tomo registros si yo no hago un control lechero pues no me voy a dar cuenta que hay un descenso de la producción láctea puede detectarse con la medición del conteo de células somáticas en la leche entonces pues es uno de los tipos de pruebas más utilizados pero ya vamos a hablar un poco de ese tema de cabras esta mastitis subclínica es bien importante porque es 15 a 14 veces más frecuente a 14 perdón 15 a 40 veces más frecuente que la forma clínica si entonces cuando ya el animal nos está mostrando síntomas muy seguramente antes ha pasado por una mastitis subclínica y no la hemos detectado si entonces es mucho más frecuente que los animales tengan este tipo de problemas de forma subclínica si precede generalmente a la forma clínica de la mastitis y es de más larga duración porque es de más larga duración resulta que aquí tampoco lo voy a profundizar pero la glándula mamaria tiene varios mecanismos de defensa físicos y químicos tiene células de defensa que son pues esas células que se nos aumentan cuando hay procesos infecciosos tiene mecanismos físicos como los esfínteres que se cierran cuando ya se acaba el proceso ordeña pero pues no se cierran inmediatamente sino que se cierran después si forma el tapón que por eso es que hacemos el despunte un tapón a la entrada del persona para que no pueda ingresar los patógenos o no les quede tan fácil ingresar a los patógenos en fin tiene varios mecanismos tiene incluso sustancias que nos permiten tener mecanismos para evitar que la infección llegue sin embargo pues hay patógenos hay enfermedades que ya pues todo este tipo de barreras las pueden atravesar y nos pueden causar ese problema esta mastitis subclínica pues es difícil de detectar a simple vista si yo me voy a guiar pues solamente con lo que veo con lo que estoy observando en el animal si es una mastitis subclínica no la voy a lograr identificar seguramente y esto pues hace que se reduzca la producción de leche se afecte la calidad de la leche y representa además un peligro porque pues como yo estoy haciendo mi proceso de ordeña y yo voy entrando los animales ese animal que tiene esa mastitis subclínica es el reservorio de los microorganismos que me van a generar la infección y problemas de mastitis en otros animales sí y más que a veces pues dentro de los procesos de ordeña nos enfocamos mucho en la ure limpiamos muy bien la ure del animal usamos un papelito por cada animal una servilleta o un clínex no sé cómo le llaman en otros lugares bueno limpiamos muy bien cada animal hacemos el sellado pre ordeño luego hacemos el sellado pos ordeño pero de repente se nos olvida que entre animal animal deberíamos lavarnos las manos sí y aquí en las manos recuerden que hablábamos de los fómites en las manos con las que ordeñé posiblemente esa cabra o con a la que le quité el equipo de ordeña en fin a esa misma cabra luego voy a dejarla ir y voy a entrar una nueva y voy a empezar a manipularla y empezar a pasar los microorganismos no ya que hablo del equipo ordeño pues ese es otro punto importante imagínense pues que el equipo ordeño no lo estamos limpiando entre cabra y cabra si si yo no hago un control para detectar si hay o no hay problemas de mastitis en mi aprisco cuando yo estoy haciendo ese manejo a través del ordeño mecánico si la máquina también se me puede infectar y esa máquina pues es un fómite es un objeto inanimado que igual está causando una infección de un animal a otro sí porque pues así como salió hasta luego entre otra cabra le pongo el equipo ordeña y ahí están los microorganismos entonces esa cabra que no me está mostrando síntomas pero que tiene mastitis es el animal que me está regando la mastitis por toda la producción cuáles son las causas infecciosas de mastitis hay bacterianas que pues tenemos toda esta lista de bacterias acá estreptococcus agalactiae estreptococcus dyslactiae estreptococcus uberis pasterelas estafilococcus clostridius perfinges norcardia asteroides micoplasma bovis corineo bacterium epiógenes pseudomonas leptospira también nos puede causar problemas de mastitis serratia fusobacterium salmonella también nos puede causar problemas bacterianos entonces bacterias hay un montón la cherichia coli nos puede causar problemas de mastitis entonces bacterias hay un montón que nos pueden causar problemas de mastitis si lo vamos a dejar pues así como bacterianos acá hay algunos nombres de hecho de los micoplasmas y de los micobacterium hay varios varios tipos de micos micoplasmas y micobacterium que nos pueden causar problemas hay algas levaduras y hongos que también nos pueden causar problemas de mastitis como el frutoteca especies sin especificar citococcus neoformans aspergilos fumigatos trichis por un candoda entonces pues tenemos también algas levaduras y hongos y en caprinos también han visto que los retrovirus es decir causas virales son una causa importante de ese problema de mastitis infecciosas y vamos a empezar pues hablando justamente de esos retrovirus que es una mastitis que se ha identificado en varios países y yo aquí personalmente en las asistencias que he hecho en colombia también he visto frecuentemente ese problema es la ure dura si esa ure de piedra que tenemos a veces en los sistemas de producción esa generalmente es una mastitis causada por los retrovirus y cuando hablamos de retrovirus estamos hablando de los lentivirus estamos hablando de artritis encefalitis caprina puntualmente entonces una ure dura y con poco flujo de leche definitivamente pues la pueden causar también otros factores no estoy diciendo que únicamente artritis encefalitis caprina pero de acuerdo a lo que han hecho también en estudios desde que se descubrió que existe la artritis encefalitis caprina la afección de la ure dura como un problema en el rebaño en apriscos que tenían frecuentemente mastitis con ure dura empezó a desaparecer cuando también empezaron a controlar el problema de artritis encefalitis caprina es decir pues había una relación bastante alta entre este problema de este retrovirus respecto a las mastitis con ures duras que se estaban presentando en los rebaños otra de las posibles justificaciones de que este tipo de mastitis si se da y si es importante porque pues antes de hecho antes no se creía que la mastitis pudiera ser generada ocasionada por un virus es que en ovejas también infectadas con virus de la neumonía progresiva uvina o de madivizna que es otro retrovirus se ha reconocido que también hay un síndrome de ure dura muy similar al que se ven las cabras que están afectadas y enfermas de mastitis por artritis encefalitis caprina hay otro término que hemos escuchado muy seguramente en las producciones o que de pronto pues a los profesionales en la carrera les llegaron a nombrar que es el edema de la ure el edema de la ure suele suceder en hembras en las en el inicio de la producción de leche si incluso en hembras primerizas es algo que es común la ure se inflama se pone grande se como que la piel se descama si se empieza a lastimar digamos así por la inflamación desconozco si es el mismo término que se utilizará de pronto para las mamás humanas que inician su proceso de producción de leche también empiezan a tener incomodidad por la inflamación de la glándula mamaria también por el proceso de succión de la leche todo esto empieza a generar inconvenientes pero este tema de la ure que hemos escuchado también en producciones caprinas generalmente pues también viene acompañado con una disminución del flujo de la leche si y también se ha escrito o se ha comentado que este signo cuando es repetitivo es decir cuando ya no es solamente en esas hembras de primera vez de primer parto que por primera vez van a dar una producción de leche que es cuando suele haber ese problema de forma marcada sino que además de eso pues le está dando a hembras de segundo de tercer de cuarto parto y es un problema que dura varios días e incluso varias semanas en el animal es posible que esté relacionado también con el virus de la artritis encefalitis caprina si o sea este es un proceso normal nuevamente como les les comenté en animales primerizos incluso los primeros días del inicio de la producción de leche pero si este problema persiste si se acompaña de disminución del flujo de leche puede ser que no sea dema de la ure sino que realmente esté asociado con la presencia del virus de la artritis encefalitis caprina en la glándula mamaria cuando tenemos la presentación aguda de la mastitis a causa de este virus aparece en el parto generalmente la ure es muy firme casi como una roca es decir si el animal no ha parido y veo esa ure así pero la piel la piel de la glándula está suelta está libre de edema el calor y el eritema no se presenta que son signos normales de un edema de la ure si es posible que estemos hablando pues también de del de la artritis encefalitis caprina y otro signo de que esto se esté dando que se está dando una mastitis a causas a causa de este virus es que cuando ya el animal pare si cuando ya pare es difícil obtener la leche yo creo que eso también y eso es otra consulta que he llegado a tener en la parte de con caprinos las asesorías y es que de repente han habido cabras que paren y no se les puede hacer bajar la leche aún cuando les acabo de comentar que la mayor parte de la leche está en la cisterna de la glándula incluso se les ha aplicado en pruebas que han hecho oxitocina con presas calientes masajes porque se cree que pues es alguna inflamación o algo que tiene que ver con esto pasa mucho sobre todo cuando el animal es primerizo o cuando es un animal que recién hemos comprado que no sabemos cómo se comporta en la lactancia sí y aún así el animal no suelta la leche como dicen acá los productores entonces esta es otra de las este este comportamiento esta presentación es otro factor común de cuando las mastitis están relacionadas con el retrovirus o el virus de la artritis encefalitis caprina principalmente entonces ure dura la piel está suelta no se siente calor ahí en la ure no se debe eritema no se ve la piel ajustada sino que la piel está suelta sí y la leche no sale en el momento de que el animal pare puede ser que desde la gestación se haya ido presentando un problema de mastitis a causa del virus de la artritis encefalitis caprina la leche que se obtiene también de cabras que pues no tienen un cuadro agudo un cuadro clínico parece una leche normal sí y aquí es donde vienen esas mastitis subclínicas que les estaba comentando justo ahora o sea es complicado si en mi aprisco yo tengo un problema artritis encefalitis caprina es complicado a veces detectar que hayan este tipo de problemas porque como les había comentado también el día número uno de las charlas suele verse a las cabras que tienen artritis encefalitis caprina si yo tengo muy buen manejo en mi aprisco suele verse les de forma normal no se ven enfermas no se ven claudicando no se les ven articulaciones inflamadas sí y si yo no hago un proceso de evaluación de la lechería si mi granja es de leche pues tampoco me voy a dar cuenta que hay un recuento elevado de células somáticas sí y voy a ver que la leche aparentemente es normal sin embargo todas estas mastitis o todos estos procesos que las glándulas tienen que sortear porque ya internamente va a estar luchando contra el virus o contra el agente infeccioso pues va a ser que la producción disminuya algunas cabras afectadas comienzan a poderse ordeñar gradualmente es decir esas cabras que a veces en los en el momento del parto están duras no nos cuelta la leche a medida que va pasando los días se dejan ordeñar en un periodo de varias semanas mientras que otras persiste la induración o el endurecimiento palpable en la ure o de la mitad de la ure entonces siempre y por eso es que se ha relacionado de acuerdo pues a los casos reportados de esa mastitis donde la ure se pone dura casi siempre se relaciona mucho con estos problemas de artritis encefalitis caprina la palpación cuidadosa de la ure revela un aumento de la firmeza en hembras adicionales que parecen estar ordeñándose normalmente entonces si yo veo que ya tengo una hembra que de pronto me presento ese cuadro como les comenté ure dura el animal de repente para y no me suelta la leche alguno de estos signos clínicos es bueno ser más precavidos digámoslo así en el tema de ordeño y revisar con mayor detalle a cada uno de los animales porque algunos ya cuando uno pues empieza a detectar este tipo de problemas clínicamente algunos se les empieza a sentir internamente que hay endurecimientos a veces no es toda la glándula mamaria a veces son zonas a veces es bien arriba que uno siente que está duro si a veces es toda la glándula es toda la ure si entonces pues hay que revisar con cuidado porque pues ese aumento de la firmeza no necesariamente tiene que estar como una piedra pero si se sienten más duras las glándulas o internamente se siente la glándula como más como con más tonicidad no entonces básicamente esos son como los signos de esa mastitis por artritis encefalitis caprina mastitis por micoplasma vamos a seguir con esta porque es otro de los problemas infecciosos que a veces pues se pueden dar pero como no digamos que no se habla tanto de ellos pues siempre nos enfocamos mucho en los temas bacterianos y hacemos los tratamientos habituales pero pues aquí en el tema por lo menos me va a volver un momento en el tema de artritis no tenemos un tratamiento específico para esto si aquí lo más que han llegado a hacer en tratamientos es la aplicación de corticoides previo 10 días previo a la gestación para disminuir el problema de endurecimiento pero si yo quiero erradicar el problema de mastitis que me está causando la artritis encefalitis caprina lo ideal es que yo elimine los animales positivos a esta enfermedad si no tenemos un tratamiento las aplicaciones intramamarias no nos van a funcionar porque ellas son antibióticos y el antibiótico no tiene un efecto para el virus si entonces pues por eso es importante que tengamos en cuenta esto mastitis por micoplasma cuando se intenta aislar bacterias de las ures con mastitis clínicas y no vemos crecimiento en los cultivos porque pues ya cuando hacemos tratamientos y vemos que nada nos funciona nada nos está surtiendo efectos sino que las mastitis siguen presentándose otra de las causas de pronto que no sean bacterias comúnmente son los micoplasmas o sea que no sean las bacterias comunes perdón son los micoplasmas porque porque estos pues no generalmente no producen un crecimiento en esos cultivos y pues se debe investigar entonces si será que el problema es micoplasma o será de artritis encefalitis caprina la presencia simultánea de mastitis con otros signos clínicos como artritis neumonía y conjuntivitis también hacen que sospechemos de micoplasma y por eso pongo estos dos aquí tan cerca porque resulta que con la artritis encefalitis caprina también puede haber problemas de claudicación que podemos estar confundiendo con las artritis inflamación de las articulaciones que podemos estar confundiendo con ese problema artritis puede haber también en cae problemas de neumonías problemas de conjuntivitis entonces quedamos otra vez como en las mismas entonces por eso son dos de los agentes infecciosos que pongo de primero y pues no pongo de primero las bacterias que es como lo más común y lo que más habla para que tengamos en consideración de hecho este micoplasma o estos micoplasmas porque de hecho son varias especies son los que generan la patología que les con no me acuerdo si no creo que no les alcancé a comentar ese en la charla pero hay una patología que también causan ellos que es la agalactía contagiosa sí y este la causa el micoplasma agalactía la mastitis por micoplasma pues la han estudiado y pues se han dado cuenta que hay muchos micoplasmas que pueden estar presentes en esas mastitis en la leche de las cabras a veces con más de una especie presentes en el mismo animal y pues más de una especie presente en el mismo rebaño el agente de la galactía contagiosa es clásicamente el micoplasma galactié aunque algunos autores pues ya también han utilizado este término para problemas de mastitis que vienen dándose por cualquier tipo de micoplasma en pequeños rumiantes en cabras y en ovejas el micoplasma tiene un periodo de incubación un poco largo si de 7 a 56 días de que depende también mucho esto del estado del animal si de qué tan fácil es que el patógeno pueda empezar a proliferar y agredir en el animal los primeros signos de las mastitis por micoplasma incluyen inapetencia depresión malestar falta de voluntad para andar seguir para caminar entonces los animales que también vemos así como que cambian la actitud como que se ven cansados como que se ven flojos hay que hay que ver porque pues esa esa bajada de ánimo no siempre es por el parto porque está no a veces es bueno revisar también nuestra ure que no esté presentando problemas y que el animal no vaya a estar empezando un problema de mastitis por micoplasmas luego se desarrolló una mastitis purulenta y a galactía galactía quiere decir es que no sale leche se para por completo la producción de leche la secreción es inicialmente acuosa pero luego se vuelve espesa y grumosa y pues ya prácticamente pues no puede salir la queratoconjuntivitis o la artritis pueden ocurrir en las mismas cabras o en cabritos que estén consumiendo la leche sin pasteurizar de las cabras que tengan a galactía contagiosa que tengan ese micoplasma otro tipo común de mastitis son las mastitis bacterianas aquí no vamos a enfatizar como en todas esas bacterias vamos a hablar de algunas pero básicamente pues cualquier tipo de bacteria que esté en el entorno que tenga la posibilidad de entrar y hacer daño pues en la glándula mamaria puede generar este tipo de mastitis si este tipo de mastitis de pronto a diferencia de las otras dos que hablábamos de la uredura o que hablábamos de esa leche espesa de los síntomas generales de la artritis de bueno de esos signos generales que hay en el animal ya en las mastitis bacterianas pues no hay así como algo específico no no puede el veterinario ya decir esto es una mastitis por estafilococos por estreptococos por coli por salmonella por leptospirosis no porque no se sabe exactamente qué es por eso pues lo más indicado cuando sospechamos de mastitis bacterianas es hacer el cultivo para poder saber cuál es el agente etiológico que está afectando la leche o el tejido de la ure y por qué se nos está generando esa mastitis tenemos generos como el arcanobacterium que son los actinomises y los corinobacterium piógenes este organismo pues generalmente uno lo encuentra aislado con frecuencia en ures que tienen este tipo de aspecto sí que genera como abscesos múltiples en la ure las heridas de los pezones ures predisponen a que se este patógeno esos patógenos ingresen a la ure por eso por ejemplo en el tema de cercas debemos evitar los alambres de púas sabemos que las cabras son un poquito escapistas y por ejemplo un alambre de púas que rasgue al animal que lo lastime puede abrir la puerta en la ure para que pues se generen este tipo de problemas alambre salidos que hayan en el corral si es que están estabilados esos alambritos que a veces se les afan a las mallas son peligrosos si si tengo en el corral la puerta a la puerta le pongo que el alambrito porque las cabras me están abriendo la puerta ese alambrito que estoy poniendo ahí puede ser peligroso si si tengo cabras con cuernos si y son cabras muy territoriales que pelean mucho ese tipo de peleas me pueden causar injurias en la ure que pueden predisponer a la entrada del establecimiento de pues este y otro tipo de bacterias me devolví perdón otro tipo de agente es la brucelosis entonces pues la brucela melitensis o la brucela abortus pueden causar también mastitis los macrófagos transportan esa brucela del cuerpo que está ya en el cuerpo haciendo el proceso infeccioso hasta la ure hasta el o hasta el ganglio linfático que hay supramamario que puede estar inflamado ese es otro otro de los puntos que hay que revisar también vamos a ver si les consigo una imagen y les pasamos allá el grupo de imágenes de esos ganglios para que los ubiquemos y los revisemos porque son muy disientes como a los problemas infecciosos el número de organismos en la leche y el grado de inflamación de la glándula aumenta con la estasis de la leche es decir bueno aquí viene una recomendación también bien importante para cuando tenemos problemas de mastitis cuando yo tengo mastitis no sé si les han recomendado han escuchado que una de las cosas buenas que podemos hacer por la cabra es ordeñarla con frecuencia entonces entre más esté la leche ahí esa éstasis de la leche que esté quieta ahí nos ayuda a que se generen pues más lesiones a causa de los microorganismos que están generando la mastitis entonces por eso el ordeñar con más frecuencia el animal nos puede ayudar a retrasar el proceso infeccioso y darnos chance de que el tratamiento que estemos instaurando haga su efecto y pues mate a los microorganismos y no se dañe tanto tejido si en el caso de las mastitis por brucelosis pues ese tipo de tratamientos donde estamos frecuentemente haciendo un manejo de ordeños seguidos a la cabra nos ayuda a que el problema no se aumente la inflamación de esa glándula mamaria no siga creciendo de forma acelerada y el daño también se disminuye a veces se presenta una mastitis clínica con nódulos palpables y escamosos en la secreción la mastitis se resuelve esporádicamente en este tipo de cabras no son mastitis generalmente clínicas son más bien mastitis subclínicas sí sin embargo aquí el riesgo más importante es que esta es una enfermedad zoonótica que como ya les habíamos comentado en las charlas anteriores pues no tiene cura no y si yo tengo un animal con brucelosis pues quien más riesgo también está corriendo soy yo o mi operario o el consumidor que está teniendo acceso a esta leche sí entonces por eso es importante el control de estas mastitis porque incluso la brucelosis puede ser la causante coliformes entonces los coliformes incluyen a la etzerichia coli la clepsiela que causan mastitis clínicas también en las cabras estas infecciones parecen ser más comunes en cabras periparturientas sí aquí la recomendación que nos hacía la ingeniera lupe previo al manejo de los animales en el parto de rasurar de quitar el pelo de limpiar bien para que las heces los líquidos del parto y todo esto no quede adherido ahí es supremamente importante esto nos puede ayudar a que no haya una predisposición a que haya suciedad pegada a la cabra y que esto nos esté causando pues mayor posibilidad de tener una mastitis sí entonces son recomendaciones que de verdad pues debemos tomar en cuenta para nuestros manejos sanitarios en la granja los signos clínicos en los cuadros agudos incluyen anorexia fiebre secreción acuosa amarillenta o rojiza con un aumento de recuento de células somáticas la glándula afectada está caliente está hinchada y dolorosa colinobacterium pseudotuberculosis este es el que causa la linfadenitis sí sin embargo pues la mastitis por linfadenitis no es algo tan común pero en cabras puede llegar a suceder que de repente hayan abscesos ahí en la glándula mamaria y se generen procesos de mastitis sí y esto pues obviamente nos va a dañar el tejido glandular de la ure entonces por eso también es importante controlar todas esas enfermedades infecciosas y uno de los más comunes que lo es el último porque pues quería como comentarles de estos tipos de enfermedades perdón mastitis bacterianas que de pronto no tenemos tan en cuenta como este de estafilococos aureo es porque son patógenos que están mucho más frecuentemente de lo que creemos en nuestras producciones y a veces pues no hacemos los tratamientos adecuados o no hacemos la prevención adecuada y tenemos ese tipo de inconvenientes listo el estafilococos aureo es uno de los patógenos más comunes en el problema de mastitis si generalmente estos estafilococos son coágulas a positivos son generalmente hemolíticos son patógenos principales y comunes tanto en las ubres de cabras como en las ubres de vacas es uno de los agentes que más comúnmente vemos con el problema de mastitis en regiones libres de mastitis por micoplasmas este suele ser el microorganismo que más frecuentemente causa mastitis en las cabras lecheras si la infección puede ser subclínica identificada por cultivo crónica con una disminución de la producción acompañada de induración también tenemos aquí el endurecimiento de la ure y formación de abscesos o aguda mitad de la ure hinchada caliente dolorosa acompañada de enfermedad sistémica la forma aguda más grave es la mastitis gangrenosa que es la común mastitis que vemos donde la ure se va poniendo como morada que también se ve mucho en ganadería bovina pruebas diagnósticas para nuestras mastitis entonces lo que tenemos para utilizar en campo es el california mastitis test o prueba o test de mastitis california si cmt se conoce más comúnmente es la única prueba así como que tenemos en campo más fácil de usar es una prueba muy simple semi cuantitativa que nos permite determinar el número de células nucleadas tanto neutrófilos como células epiteliales en la leche si entonces este reactivo que tiene esa prueba reacciona valga la redundancia con neutrófilos y con células epiteliales si para hacer la prueba lo que uno hace es combinar en cantidades iguales la leche y el reactivo entonces lo que uno normalmente hace es tomar dos centímetros del reactivo dos centímetros de la leche de uno de los medios eso sí hay que identificar muy bien en donde voy a poner la leche de cada medio para no diagnosticar mal y mezclo con movimientos circulares a través de esta paleta que tenemos aquí el reactivo con la leche listo la reacción del reactivo con la leche valga la redundancia detecta la presencia de adn que se libera cuando se mezcla el detergente con esos neutrófilos y esas células epiteliales si eso es lo que genera el gel que se va formando tenemos una reacción negativa cuando aplicamos el reactivo aplicamos la leche mezclamos y no hay nada sigue líquido si tenemos una reacción con trazas o sea que está iniciando ahí como un aumento de esas células cuando hay un ligero espesamiento de la leche y hay unas puntuaciones grado 1 grado 2 y grado 3 que se van dando de acuerdo al aumento del espesamiento de esa mezcla de la leche con el reactivo cuando ya es 3 prácticamente se forma un gel que cae completo una gelatina sí y además también van habiendo cambios de color entonces algo así como lo que más o menos en esa paleta esta mezcla pues no se ve tan morada como esta o como esta de acá y eso pues nos está indicando que esta este en este caso debe ser una prueba bovina este cuarto de la ure no está tan afectado como este y este o tal vez ni siquiera esté afectado tocaría ver cómo se ve el movimiento no es una prueba que nos podemos quedar ahí media hora meciendo eso no eso es los primeros 30 segundos vemos la reacción y de acuerdo a la reacción generalmente lo que uno hace también es girar la paleta y ver cómo cae la mezcla no al suelo no al pasto no la sale de ordeño sino en un recipiente donde no vayamos a estar regando nuevamente el virus y de acuerdo también a como uno ve que cae la mezcla pues también determina ese grado no entonces depende también mucho del entrenamiento que vayamos haciendo nosotros para realizar esa prueba o nuestro ordeñador una puntuación 3 significa que se ha formado un gel que se separa del borde como vemos aquí miren este gel ya se mece separándose del borde del tarrito y se acumula en el centro del tarrito listo cuando queremos relacionar esta evaluación con algo cuantitativo por eso se decía que es una prueba semi cuantitativa en cabras en cabras podemos decir que si no vemos un cambio si vemos que la leche sigue normal cuando le aplico el reactivo puede haber hasta 500 mil células por mililitro si si veo que hay una precipita un precipitado granular que empezar como algo de actividad puede haber de 200 a un millón de células que puede ser una irritación leve que posiblemente no esté generada por mastitis sino por algo por un problema infeccioso perdón sino por un problema traumático un mal manejo de ordeño si nada grave un precipitado filamentoso que ya forma un poco más de gel ya estamos hablando de 500 mil a 2 millones de células entonces ya organismo débilmente patógeno como el estafilococo no hemolítico puede ser causante de este tipo de reacción precipitado viscoso que ya se forma el gel estamos hablando que ya hay una presencia de más de 1.5 millones de células por mililitro y ya cuando hay ese precipitado más viscoso esa formación de gel fuerte muy posiblemente ya sea un estafilococosabro es el que esté ahí causándome ese tipo de reacción aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que dentro de la leche normalmente hay células somáticas no es que no puedan haber células somáticas normalmente las hay la secreción láctea contiene regularmente estas células y están compuestas por células epiteliales y por células de defensa en las siguientes proporciones aproximadamente en una uresana 12% neutrófilos 60% macrófagos 26% de linfocitos 2% de células epiteliales al final de la lactancia el porcentaje de neutrófilos puede aumentar hasta un 40% entonces si al final de la lactancia tomamos pruebas puede ser que se dé una reacción mayor en este tipo de pruebas del californian mastitis test porque hay más neutrófilos recuerden que este componente reacciona con los neutrófilos y reacciona también con las células epiteliales y al inicio de la lactancia también suele haber un aumento en el porcentaje de las células epiteliales que puede ser un aumento hasta del 15% porque se está iniciando la lactancia puede haber pues por el proceso inflamatorio que hay de más salida de células hay algo importante y es que estos datos son generales no de la leche sin embargo en cabras cuando hablamos puntualmente de cabras el porcentaje de neutrófilos suele ser mayor que lo que vemos normalmente en bovinos y en otras especies si la aplicación de pruebas y reglamentos desarrollados para ganado vacuno ha venido afectando un poco a los productores comerciales porque la interpretación de esos recuentos de células entre comillas altas pues en teoría hablan de una mastitis grave lo mismo pasa con la prueba de mastitis test test a veces podemos estar teniendo reacciones graves recuerden que les acabo de decir que reacciona a los neutrófilos y células epiteliales y les estoy acabando de comentar que las cabras de por sí sin que estén enfermas pueden tener más neutrófilos en la leche quiere decir que pueden llegar a reaccionar sin necesidad de estar realmente enfermas debido a esto pues han cambiado un poco los límites para las cabras si en vacas los límites alta los vamos a ver pero son muchos más bajos aquí en cabras estamos diciendo que si hay un recuento ya cuando se hace recuento de células somáticas de un millón de células somáticas todavía es normal todavía la cabra no tiene problemas de mastitis si este perdón que aquí me salte estamos ya con otra parte de otra prueba que es el conteo de células somáticas que se hace ya en laboratorio esto ya no se hace en campo este es un conteo que se hace microscópico que lo hacen en un laboratorio directamente a las células usando una atención se saca la muestra de leche se le agrega una tintura apropiada para la leche y se contrasta pues otros métodos como el californian mastitis test que pudimos haber hecho en campo a ver si esa cabra realmente si tiene mastitis la prueba de conteo del número de células somáticas en leche de vaca es un examen que hacen con 0.01 ml de leche en un portaobjetos en un área de un centímetro cuadrado le agregan la atención de newman lampert que se usa para teñir las células somáticas para el recuento pero esa atención es inapropiada para la leche de cabra sí y el problema que tenemos nosotros como productores caprinos es que en muchos laboratorios pues manejan esa atención porque lo que más llega son muestras de leche de vaca si esta atención tiene un problema y es que no sólo tiñe las células somáticas de la leche sino que también tiñe las partículas citoplasmáticas entonces pueden haber conteos incorrectos de las células somáticas han utilizado para la leche de cabra una atención que se llama verde de piroína y perdón gemetilo que la conocen más comúnmente como verde de metilo pero esta atención también tiene sus restricciones y en los laboratorios no les gusta usarla porque es extremadamente tóxica es peligrosa para la persona que está haciendo el conteo entonces pues tenemos dificultades también con este tipo de pruebas los neutrófilos de la leche de cabra son el tipo celular predominante en la leche de cabra de glándulas infectadas y de glándulas no infectadas entonces por eso el californian mastitis test que hacemos en campo también lo debemos evaluar con cuidado si lo ideal es que si tenemos animales que sospechosamente vemos que si pueden tener problemas de mastitis por su historial por el manejo que se hace en la granja es muy importante aquí tener en cuenta factores no sólo del animal sino también factores del ambiente hacer otro tipo de pruebas ejemplo cultivos ejemplo conteo de células somáticas para poder tratar de confirmar lo que me están arrojando pruebas de campo como la california el california mastitis test en en ganado bovino y en ovejas los macrófagos son las células predominantes en los animales no infectados que me voy a volver un momento justamente a este dato que les estaba dando ahora si este dato de que se aumenten al final de la lactancia las células los neutrófilos y al inicio las células epiteliales se aplica para las es para todas las especies pero estos datos generales que nos dan de células somáticas no aplica para las cabras si es lo que uno encuentra en la literatura ya se habla de un 12 por ciento de neutrófilos 60 por ciento de macrófagos pero esto aplica para bovinos y para ovinos las cabras no las cabras tienen inversa la proporción tienen más neutrófilos por eso y me ha pasado también acá en colombia en campo hay personas que han hecho pruebas conteos de células somáticas y les han dicho que todas sus cabras tienen mastitis y que están con mastitis graves porque los conteos les arrojan pues problemas graves de mastitis bueno y vamos por aquí de esta manera pues el conteo de células somáticas en leche hablamos de un grado de mastitis negativo es decir no hay mastitis cuando hay de cero a un millón de células somáticas por mililitro de leche de cabra que puede haber trazas de mastitis o podría estar iniciando un proceso de mastitis cuando hay de un millón uno a un millón doscientos cincuenta mil células somáticas grado uno que ya es una mastitis que yo puedo ver una mastitis clínica de un millón doscientos cincuenta mil a un millón quinientos mil grado dos de un millón quinientos mil a dos millones y grado tres que ya es una infección muy severa más de dos millones de células somáticas y aquí les tengo el comparativo con cabras si con vacas perdón hablamos de una mastitis clínica cuando la vaca tiene de cuatrocientos mil uno a un millón doscientas células somáticas y estamos diciendo que eso apenas podrían ser trazas o una mastitis subclínica en la cabra si entonces pues obviamente los resultados las pruebas que tenemos no nos están dando con certeza la realidad de las cabras si para identificar ya por otra parte el agente teológico pues tenemos el cultivo que para este caso de mastitis bacterianas cuando sospechamos de mastitis bacterianas es lo que debemos usar también para poder instalar tratamientos algo muy importante con los cultivos es que el digamos que la eficacia del cultivo radica en cómo estamos tomando la muestra debemos tomar una muestra con mucha asepsia pues para que el cultivo no vaya a generarnos bacterias que no sean las que nos están causando el problema sino que por error por no tomar la muestra con mucho aseo y limpieza pues se fue ahí una bacteria que de pronto estaba ahí pegada en el pezón o en el entorno si hay que desinfectarse bien la punta del pezón se puede utilizar alcohol etílico o isopropílico al 70% antes de la recolección de la muestra la muestra se debe tomar en un vial o un frasco estéril no podemos tomar la muestra por ahí en cualquier tarrito que tengamos en la finca no se debe refrigerar si la muestra no se va a usar inmediatamente o congelar si el cultivo lo van a realizar hasta 48 horas después de haberse tomado la muestra es decir si tenemos que transportarnos y demás debemos o refrigerar o congelar de acuerdo al tiempo la congelación si puede disminuir muy poco pero muy poco a los organismos que están causando el daño en la leche pero pues a no congelar y no tener una muestra adecuada pues es mejor hacer este proceso y estas pruebas pues además de servirnos para identificar qué microorganismo está causando el problema también nos sirve para identificar cuál es el antibiótico más adecuado porque uno puede pedir que pues también se haga una prueba de sensibilidad antibiótica donde se ponen unos discos y le dicen ah bueno tiene x bacteria y y tal antibiótico genera una buena un buen tratamiento mata las bacterias sí impacto económico de la mastitis ya para ir cerrando esta charla entonces pues la mastitis tiene o nos trae muchas implicaciones como tener que hacer diagnósticos que ya vimos que en cabras tenemos bastantes dificultades sí tenemos que hacer el test de mastitis california de pronto con eso no tenemos una respuesta clara tenemos que hacer cultivos tenemos que hacer conteo de células somáticas sí de repente si el caso de mastitis que tengo es muy fuerte tal vez tenga que descartar prematuramente al animal o se me muera sí tal vez ese animal que tengo en la finca y que de pronto es un predio que tiene problemas como la artritis encefalitis caprina que no tiene cura que no tiene vacuna me va a presentar recurrentemente problemas de mastitis en su lactancia voy a tener menos leche que eso pues ya queda claro solo que por lo menos en la mastitis subclínica como yo creo que no tienen mastitis pues no lo detecto y en la clínica pues ni se diga pérdidas de la calidad por el recuento de células somáticas hay lugares donde se mide ese recuento para darle el precio a la leche si tiene muchas células somáticas incluso ni te compran la leche pérdidas del medio mamario afectado si fue uno de los dos que se afectó tratamientos con fármacos que nos van a hacer perder leche y descarte de la leche cuando el animal está enfermo riesgos de infección en animales y operarios ya vimos que la brusela es una gente que puede causar mastitis y además de eso que es sonótico y nos puede enfermar la leptospira igual trabajo extra porque entonces si tengo que ordeñar varias veces a las a la cabra enferma tiene que me operar y estar ahí sí hay una tabla que pues se las comparto y se las dejo aquí dentro de la charla para que se pueda calcular un poco más como con más detalle no el gasto económico que genera tener animales con mastitis no información en general como el número de cabras de ordeño el promedio de células somáticas que tienen como tal el pool de leche que producen mis cabras el costo de la producción de esa leche tratamientos manejos fármacos que utilizo para el tratamiento de mastitis número de casos que se me presentan duración de los tratamientos producción promedio de los animales número de casos casos con necesidad de atención profesional de repente hay que llamar al veterinario para que vea al animal número de casos que requieren trabajo extra número operarios que se requieren para ese trabajo extra número de muestras que requiero tomar para el diagnóstico el control lechero que lo deberíamos hacer para que no entremos como en tanto gasto descarte o mortalidad de las cabras y medidas preventivas entonces qué materiales necesito para la implementación de bpgs si todo esto nos da como ese es estimación del costo de la mastitis pero acá hay cosas que podemos implementar para el control y evitar que esa mastitis se dé y esta es una distribución también de acuerdo a ese estudio de más o menos cómo se van los gastos totales de cuando tengo problemas más de mastitis en la finca menor producción me genera más o menos un 37 por ciento 37 por ciento de disminución en la producción en la granja un problema de mastitis que tenga su clínica en la granja se lo puede reducir hasta en un 37 por ciento la producción descarte de la leche se estima que más o menos el 8 por ciento de la leche se tiene que descartar en gastos me puedo gastar un 4 por ciento adicional en mano de obra un 2 por ciento adicional en fármacos un 1 por ciento adicional en procesos diagnósticos sí y todo esto pues va a afectar definitivamente mi economía como conclusiones pues la mastitis es un problema que tiene causas multifactoriales en la empresa caprina infecciosas traumáticas no todos los profesionales de campo y laboratorio tienen conocimiento de las deficiencias de las diferencias perdón entre pruebas de bovinos y caprinos lecheros lo cual también afecta al productor y afecta pues el gremio el sistema de control lechero permite hacer un seguimiento por animal y por rebaño para detectar cambios productivos entonces es importantísimo el tema de registros y el buen manejo de los equipos de ordeña y del procedimiento de ordeña siempre nos va a ayudar a disminuir los riesgos de presentar mastitis infecciosas y pues obviamente las mastitis nos generan pérdidas económicas altas listo para que lo tengamos en cuenta y que este sea un punto muy importante a trabajar en todas las ganaderías caprinas enfocadas a la producción de leche muchas gracias vamos ahora aquí con la sesión de preguntas voy a tener aquí la presentación quien quiera levantar la mano puede levantar la mano sin ningún problema adelante andrés activa tu micrófono que lo tienes desactivado andrés laureano hay verdad perdón gracias por recordarme que no se pueden activar los micrófonos listo ahora sí andrés discúlpame ay gracias doctora que pena eh doctora teniendo en cuenta eh buenas noches primero que todo para todos buenas noches y y felicitarla felicitarla por su por su ponencia muy muy interesante pero teniendo en cuenta que tenemos dificultades con el conteo de células con el california mastitis test y con el hecho de que no todas son de tipo bacteriano para poder hacer cultivos qué recomendación tenemos para para poder hacer un buen diagnóstico de una mastitis clínica y subclínica sobre todo que son las más graves que y las que más pérdidas económicas representan porque pues si no tenemos una 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 confiabilidad en la en el conteo de células somáticas y en el california mastitis test que podemos hacer gracias doctora vale claro que sí sí ese es un dolor de cabeza grande y lo peor de todo es un dolor de cabeza que muchos no ni siquiera sabíamos que teníamos no entonces eh que es recomendable aquí hay que integrar todo un plan sanitario fuerte andrés porque porque siempre por lo menos yo en los cursos eh que trabajo de caprinos a las personas que van a iniciar el proyecto yo siempre les recomiendo antes de comprar animales hagan pruebas sí porque esto nos puede ayudar listo si va un animal de ese rebaño ya con prueba positiva de artritis o de compra positiva alguno de los lentivirus porque pues aquí como también les comenté no tenemos en colombia una prueba muy específica para ese inconveniente de artritis encefalitis caprina pues ya su merced está enterado y su merced tiene que saber que ahí corre el riesgo además que nuevamente o sea con con ese problema de los virus andrés tenemos no sólo el problema de no poder hacer el cultivo sino que además no tenemos como curar a la cabra eso es una cabra que permanentemente va a estar enferma sí o sea el primer consejo en ese tema de virus háganle prueba a los animales y animal que tengan positivo pues si les está presentando problemas de mastitis recurrentes mejor eliminen sí y si no quieren tener pues problemas de artritis encefalitis en el aprisco pues traten de antes de llevarse el animal a hacer la prueba para no tener inconvenientes porque es que ese es el problema con la artritis que no es solamente el problema artritis el problema de las neumonías el problema de encefalitis que se puede llegar a presentar porque de hecho es lo que menos se presenta sino que la mayor parte de los inconvenientes son cosas como estas problemas subclínicos que no tienen diagnóstico no eso pues por esa parte otra cosa que nos ayuda es que como les comenté andrés hay como unos signos no y esa ese tema del endurecimiento de la ubre que pues quienes hayan estado de pronto asesorando la parte de caprino se habrán dado cuenta que a veces nos encontramos con cabras así o sea literalmente la ubre parece una piedra parece una piedra es durísima a veces ni siquiera está caliente como les comentaba ahí ni roja ni inflamada ni nada sino que simplemente se siente esa ubre como una piedra sí y ese tipo de animales pues que hago yo hago la prueba para ver si tiene la artritis si yo ya ya veo que cumple con una serie de signos sintomatología que posiblemente me está indicando que ese animal tiene la artritis o que tal vez esa esa mastitis no viene dándose por un agente bacteriano que es cuando haría el cultivo pues hago hago mi prueba artritis encefalitis caprina ver si es que el animal tiene el antivirus pues dedicándonos puntualmente a eso ahora que las otras pruebas no sean tan específicas en cabras pues no quiere decir que no las vayamos a utilizar andrés porque pues por lo menos en campo tú sabes que lo único que tenemos así bien a mano es el california mastitis test ahora que debemos hacer nosotros como profesionales trabajar con prudencia así me ha pasado como les contaba ahora sí rápidamente porque me cogió como la noche con la charla que pena con ustedes pero me ha pasado que hay productores que han mandado a hacer pruebas de células somáticas y el laboratorio mejor dicho una vez han llegado ya a no sus cabras están con mastitis porque tienen contenidos de un millón de células o casi de un millón y pues la gente no está enterados entonces por eso nosotros que si ya hoy nos enteramos de eso que ya sabíamos eso debemos manejar esos resultados con prudencia lo mismo cuando yo haga mi test de mastitis california listo me está coagulando o me está generando trazas voy a revisar puntualmente el animal que otra característica tengo voy a palpar la ure voy a mirar cómo es ese proceso de ordeña que se está haciendo en esa granja si tengo que mirar y analizar muy bien todos esos factores externos que también se están dando en ese proceso entonces pues por lo menos bajo lo que yo hago la experiencia y como yo trabajo ese problema de mastitis que como vieron tienen sus arandelas y sus problemas pues así lo hago yo esas son como las las cosas que hago ante esos problemas de diagnóstico y esos problemas no bacterianos que podemos tener listo no sé si de pronto hay te solucioné la inquietud o listo si señora muchísimas gracias dios me la bendiga vale gracias amén que así sea vamos por aquí con norma constanza buenas noches mónica buenas noches bueno quiero felicitarla por la ponencia de muy clara muchas gracias yo quisiera dar unas pautas pues porque maneje mucho tiempo lo que es la parte de lechería en bovinos muchísimas pero pero se puede traspolar ciertas cosas teniendo en cuenta pues los datos que tú nos acabas de dar sobre células somáticas y muchas veces quiero intervenir sobre esas células somáticas también también me salían animales con 300 y lógicamente se baja el precio de la leche porque tiene que estar por debajo de 100 mil para que bonifiquen bien ese precio y son y es realmente una tarea diaria una de las cosas es que estas células somáticas no solamente puede ser el flujo de una enfermedad bacteriana sino simplemente escamación de los galactocitos pues en la ubre y esa escamación o sea que se van generando nuevamente células y esas células las toman como células somáticas también porque se escoge se toma todas las células somáticas que hay en esa muestra de leche eso primero que todo entonces no asustarse primero por ese tema muchas veces se aplicaba vitamina e que es antioxidante esta vitamina e favorece muchísimo muchísimo estoy hablando en condiciones de que usted lógicamente esté libre de atletic viral caprina y libre de brucelosa porque hay que mirar ese esos dos temas yo creo que otra enfermedad que faltó por ahí fue la clamidiosis que está digamos latente en el país pero pues hay que tener cuidado con ella pero en digamos que las principales enfermedades la triptiviral caprina que eso pienso yo que las personas que que vayan a entrar en este tema pienso que lo más importante es comprar animales que estén libres porque ustedes compran una cabra y esa cabra que va a pasar ella va a aparecer con una enfermedad a cuando ya sea adulta y quién sabe cuántos cabritos digamos entre comillas sean positivos o cabritas de esa hija de esa cabra positiva y ahí se van quedando con la enfermedad entonces es mejor comprar animales que sean negativos totalmente lo mismo para brucela aunque aquí pues no hacen la prueba de melitesis que es que aquí en colombia no hay pero según en decol ya resultó las pruebas que se hizo y eso quedó como en stand by pues quedó al menos la de abortos al menos la de la del bovino no al menos la del bovino por ahí lo que he estado aprovechando ese comentario que hiciste norma por estado revisando y también parece que la prueba de rosa bengala aunque no es muy específica si si esa inespecificidad que tiene digámoslo así tiene la ventaja de que puede como tomar también parte de otros otras especies de brucela no entonces que también podría uno tomar como esa referencia también en ese caso pero sí o sea específicamente melitensis pues hasta donde sabemos no hay pruebas pero por lo menos hacerla de abortos sí correcto entonces pienso yo que para el primero que uno contacte con que sus cabras sean libres ya cuando uno ya tiene sus cabras libres de estas enfermedades pues y que uno está trabajando con ellas es simplemente hay una cosa que llaman rutina de ordeño en donde uno debe ser lo más estricto posible con esas rutinas de ordeño que consiste en la pezonera en la desinfección las manos limpias no bueno una una serie cosas pues que no viene al caso pues acaba de nombrar todo eso pero esa rutina de ordeño están en cualquier parte de por google por toda esa cosa o eso eso se es lo más importante porque mastitis es sinónimo de suciedad usted tiene un sucio un ordeño seguro que va a tener mastitis y por el otro lado lo de las células somáticas que también se puede controlar con una vitamina e y por último si ya esa prueba de más de california mastitis es muy reincidida porque pueden haber falsos positivos no cierto no no los que tenemos aquí en colombianos hizo estos falsos positivos o cuando la vacuna perdón la cabra está recién parida o cuando está secando también puede dar positiva y debemos repetir la prueba y lo otro es contar con pruebas diagnósticas de laboratorios que sean realmente confiables yo estoy muy confiable con el doctor víctor cotrino pienso que es una de las personas que más sabe en el laboratorio clínico y es muy específico y hace de cabras él tiene datos de cabras y quiero traer a colación después les mando una foto de una nueva o nueva no hace mucho tiempo está esa enfermedad que se llama prototeca que es una enfermedad que está dando tanto en vacas como en cabras y también en gatos a los a las personas también les da entonces pues no es que diga yo que es que vas a elevar a las cabras no pero para que tengan una información esta se llama una fototeca zófili que es producida por algas ella es una alga y se contamina porque el animal come o porque se o porque sobre y pero eso en cuestión de horas se come la ubre se come la ubre eso es terrible voy a mandarles las fotos para que vean y el diagnóstico para que vean que se llama prototeca bueno mónica muchas gracias muchas gracias también por toda esa información muchísimas muchísimas gracias norma y vamos bueno don laureano tenía la mano levantada pero no sé si la bajó o se nos salió don laureano de pronto por la señal o algo o de pronto ya se le resolvió la inquietud no morir aquí estoy hola 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 laureano cómo estás buenas noches hola me escucha si te estoy escuchando bien ah bueno pero los de los dientes cuando uno hace la prueba con con el reactivo con bovino y ahí como el problema se nota que ya que está comenzando la macete qué tratamiento se le puede dar al animal allí para controlarle esa macete porque con al aplicar del reactivo se da cuenta uno ya que lo mencionaba y algunas veces ahí en dos personas hay en los tres y en uno más acelerados que en otros entonces que que se le podría aplicar ahí para salvar la urea el animal bueno creo que me estás hablando de bovinos de vacas sí no no digo en la cabra porque en la cabra en la cabra como me hablaste más de dos personas dije será que ese en vacas ya 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 mira realmente depende de la gente causal si laureano por eso digamos que aquí me enfoque un poco más que hablar en tratamientos y eso como identificar el agente causal entonces ures duras puede ser que sea artritis encefalitis caprina eso es un virus no el antibiótico no nos va a servir sí digamos que ahí sí es como el tema más complicado lo que han usado es antes del parto cuando se sabe que el animal tiene la artritis y que es un animal que genera mastitis por eso son como más bien pero se tratamientos como antiinflamatorios no corticoides masajes paños tibios y fríos eso es lo que de pronto puede ayudar si es un hongo que pues por aquí también norma nos está dando ahorita el dato de un de una de un alga que está causando bastantes problemas y problemas como muy acelerados pues ya el tratamiento es con un antimicótico sí obviamente con las mastitis es bueno complementar el tratamiento yo siempre les les recomiendo mucho a los productores complementen el tratamiento químico o sea antibióticos o antifúngicos o lo que se esté usando de acuerdo al proceso que se tenga en el animal con también masajes pomadas calientes hacerle masaje al animal paños de agua fría y agua caliente paños de caléndula de hecho hay un vídeo si lo pueden buscar por ahí en youtube con ajo en brasil hacen como una cosa con ajo me lo mostró jose hacen un aceite de ajo para aplicarlo intramamario también pues que ayuda muchísimo al tema y muestran cómo se prepara y todo el tema en una universidad y todo el rollo para que pues también busquen hay varias alternativas por ejemplo en este tipo de casos en el de artritis yo utilizaría por ejemplo ese aceite de ajo porque pues no teniendo más alternativas no teniendo un antiviral intramamario pues podría utilizar este tipo de tratamientos más ayudarle a desinflamar o a disminuir el endurecimiento de esa ure no también hay si hay endurecimiento de la ure hay algunos productos fibrinolíticos que ayudan a disminuir esa cantidad de fibrosis que se genera por el proceso inflamatorio sí entonces eso también se podría aplicar pero ya digamos que para atacar a la gente la urana es muy importante identificar qué es si es una bacteria si es un virus si es un hongo para que tú puedas complementar digamos que los masajes el proceso el tratamiento antiinflamatorio con algo que realmente ataque al patógeno y ojalá si sospechas de una bacteria que pudieras hacer cultivo para saber qué es y poderle generar un tratamiento específico sino pues al menos porque yo sé que hay limitantes en algunos lugares acá del país que pues así uno detecte qué es pues nada más hay x intramamaria o x antibiótico en la en la agropecuaria entonces al menos ponerle eso si yo estoy sospechando de un problema bacteriano si nuevamente como lo comentaban ayer los doctores es muy importante pesar a los animales poner las dosis adecuadas para los animales para que no tengamos problemas listo eso es